Puedo adivinar tu rostro sorprendido Tu sonrisa me dio andar buscando asilo La carencia de tu voz cuando te asustas Y el silencio entre los dos que nos perturba Puedo adivinar tus uñas entre los dientes Maldiciendo aquel minuto entre otra gente ¿Qué te inventaste? ¿Por qué el temblor se malograba Si pagaste el alto precio de perderme ¿A dónde fue la pasión? Porque tu piel no estuvo tibia Te acostumbraste a la maldad Y ahora no sabes vivir solo ¿A dónde fue la pasión? Se te perdió entre otras sábanas Y ahora soy yo la que te reta A que la enciendas en mi cama Puedo adivinar Tus uñas entre los dientes Maldiciendo aquel minuto Entre otra gente ¿Qué te inventaste? ¿Por qué el temblor se malograba Si pagaste el alto precio de perderme ¿A dónde fue la pasión? Porque tu piel no estuvo tibia Te acostumbraste a la maldad Y ahora no sabes vivir solo ¿A dónde fue la pasión? Se te perdió entre otras sábanas Y ahora soy yo la que te reta A que la enciendas en mi cama Uh, en mi cama Uh, a que la enciendas en mi cama Uh, a que la enciendas en mi cama Tú sabes, solero Mi pecho está gritando Que te quiero Aunque tú no lo puedas escuchar Me amo Y siento todo el daño que te he hecho No pude distinguir amor y lecho, y es demasiado tarde para mí. El mundo es un pañuelo y si te encuentro, mirándote a los ojos te diré. Pintada está mi casa con tus recuerdos, pintadas de caricias, de lluvia y viento, de tibias madrugadas, de puramento, pintadas con las sombras de nuestros cuerpos. Las sábanas murmuran nuestros secretos, y las palabras gritan, que estás muy lejos. Mi casa está en tus novios, y en tu alegría, desde que te marchaste, está vacía. Llueve, mientras espera en vano tu regreso, sintiendo el corazón desnudo y preso, Tonto, no soy más que un ingenuo y pobre tonto, que no sabe de amor, y que de pronto, perdí a lo que quería retener. El mundo es un pañuelo y si te encuentro, mirándote a los ojos te diré. Pintada está mi casa con tus recuerdos, pintadas de caricias, de lluvia y viento, de tibias madrugadas, de puramentos, pintadas con las sombras de nuestros cuerpos. Las sábanas murmuran nuestros secretos, y las paredes gritan, que estás muy lejos. Mi casa está en tus labios, y en tu alegría, desde que te marchaste, está vacía. Mi casa está en tus labios, y en tu alegría, desde que te marchaste. Y en tu alegría, desde que te marchaste. Vuelve el tiempo a correr al revés, y da vueltas y vueltas en mí, El pensamiento, como fruta prohibida te vi, me hice adicta a tus besos, Y así, formé parte, poco a poco, de tus recuerdos. Cada vez que me acuerdo de ti, se congela en mi mente el ayer, Y se llenan mis ganas de bellas sensaciones, y aparece de nuevo el calor, Que hace tiempo el invierno apagó, y mi cuerpo vuelve a ver, en el deseo de ilusiones. Porque tu amor me llena tanto, que no puedo ni olvidarlo, aunque el tiempo haya pasado, Sigue siempre estando ahí, porque tu amor me llena tanto, que el recuerdo de tus brazos, Aún completan el deseo que perdura en mí, cuando me acuerdo de ti. Y en tu alegría, cada vez que me acuerdo de ti, Se congela en mi mente el ayer y se llenan mis ganas de bellas sensaciones Y aparece de nuevo el calor que hace tiempo el invierno apagó Y mi cuerpo vuelve a ver en el deseo de ilusiones Porque tu amor me llena tanto que no puedo ni olvidarlo Aunque el tiempo haya pasado sigue siempre estando ahí Porque tu amor me llena tanto que el recuerdo de tus brazos Aun completan el deseo que perdura en mí Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Me faltas Cuando el sol le da la mano al horizonte Y aquella noche apaga el ruido de la gente Y el cansancio que me pesa todavía Como sombras del ayer Cuando eras mía Cuando me falta cuando busco tu mirada De repente Cuando trato de arrancarte de mi mente Siento el fuego que me quema en el corazón Y tú 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 Ahora entiendo que lo tuve, tener de siempre antes de dormirme, mientras camino en el vacío de mi alma. Ahora me faltas, ya lo sé, y si me acerco otro ángel me engañaré, son recuerdos que te llaman, muero de frío en todas las mañanas, cuando despierto sol y siento que me faltas. Ahora que yo puedo verte un poco más, y tú, y tú. Ahora me faltas, ya lo sé, y si me acerco otra mujer me engañaré, son recuerdos que te llaman, muero de frío en todas las mañanas, cuando despierto sol siento que me faltas. Me faltas, me faltas tú. Te llevaste mi amor, te llevaste mi fe, te llevaste mi sangre, te llevaste mis sueños, te llevaste mi miel, te llevaste mis cosas. Me dejaste el enojo, me dejaste sin tiempo, me dejaste sin noches, me dejaste esas tardes de tan sordos lencios que tanto me disgustan. Me dejaste en el lecho, me dejaste la costumbre insaciable de buscar tu sonrisa, te llevaste en las manos, las caricias tardías, y dejaste tu ausencia. Ya no puedo olvidar, ya no puedo volcarme, como fiera en tus brazos, te llevaste en tu piel, el perfume abundante que me hacía vibrar, que me hacía soberbia. Ya te llevaste mi guerra, te llevaste mi paz, te llevaste mi oleaje, me dejaste el silencio, la mitad de la luz, el pecado incompleto. Y ahora vuelves a mí, intentando decir que era mía quien amabas, todo tiene un lugar, tu artificio acabó, te quedaste sin nada. Ya no puedo olvidar, ya no puedo volcarme, como fiera en tus brazos, te llevaste en tu piel, el perfume abundante que me hacía vibrar, que me hacía soberbia. Ya te llevaste mi guerra, te llevaste en tu piel, te llevaste mi oleaje, me dejaste el silencio, la mitad de la luz, el pecado incompleto. Y ahora vuelves a mí, intentando decir que era mía quien amabas, todo tiene un lugar, tu artificio acabó, te quedaste sin nada. ¡Nada! 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 Esta noche he pagolido, que sin pagar el mejor vino, voy a brindar por mi amor. Que sin pagar el mejor vino, voy a brindar por mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque a este mundo no le importa si eres mío, nuestro amor está oculto para los demás. No eres mío porque es que a nadie se le ocurre que eres mío. Porque debemos desimular nuestro cariño, pues el destino lo ha querido así. Y nadie sabe que las pasiones liberamos en lo oculto. En nuestra intimidad nos damos gusto y desatamos este amor que es tan profundo. No eres mío, pues no podemos caminar cogidos de la mano. Pero sabemos que esto que sentimos no es en vano y no te pido más. Te quiero así. No eres mío porque es que a nadie se le ocurre que eres mío. Y nadie sabe que las pasiones liberamos en lo oculto. Que en nuestra intimidad nos damos gusto y desatamos este amor que es tan profundo. No eres mío porque es tan profundo. No eres mío, pues no podemos caminar cogidos de la mano. Pero sabemos que esto que sentimos no es en vano y no te pido más. Te quiero así, te quiero así, te quiero así. A partir de hoy, voy a vivir mi vida a mi manera. A partir de hoy, voy a entregarle el corazón a quien me quiera. Y voy a entregarle el corazón a quien me quiera. Y voy a ser feliz, pero a mi manera. A partir de hoy, voy a olvidar las venas de mi vida. A partir de hoy, voy a vivir una vida nueva. A partir de hoy, voy a olvidarme que la muerte a mi me espera. Y voy a ser feliz. Y voy a ser feliz, pero a mi manera. A partir de hoy, voy a vivir una vida. A partir de hoy, voy a olvidarme que la muerte a mi me espera. Y voy a vivir una vida. Y voy a ser feliz, pero a mi manera. A partir de hoy, voy a olvidarme que la muerte a mi me espera. Y voy a ser feliz, pero a mi manera. A partir de hoy. A partir de hoy, voy a olvidarme que la muerte a mi me espera. Y voy a olvidarme que la muerte a mi me espera. Y voy a ser feliz, pero a mi manera. A partir de hoy. A partir de hoy, voy a olvidarme que la muerte a mi me espera. Y voy a olvidarme que la muerte a mi me espera. Si tus manos fueron ríos Y tu cuerpo sombra del mío ¿Qué haré conmigo? Si tu boca una cuartada Y tus besos algarabían ¿Qué haré conmigo? ¿Qué haré conmigo? Si tu fuiste una locura Cuando vivía en el desvelo Y tus horas sueños de fugas ¿Qué haré conmigo? Si me inventabas lluvias y besos Si tus palabras fueron camino Cuando moría en el silencio ¿Qué haré conmigo? ¿Qué haré conmigo, dulce amor? Pasión sobre mi cuerpo ¿Qué haré conmigo? ¿Qué haré conmigo? Si me inventabas lluvias y besos Si tus palabras fueron camino Cuando moría en el silencio ¿Qué haré conmigo, dulce amor? Si tus pupilas ya no juegan con mis ojos Si tus dolores ya no vagan por mis labios Si tus palabras se marcharon con las nubes ¿Qué haré conmigo? Si ya no estalla tu pasión Sobre mi cuerpo ¿Qué haré conmigo, dulce amor? ¿Qué haré, qué haré conmigo? ¿Qué haré, qué haré contigo? Sería del árbol que nace Si no hubiera lluvia Si no hubiera sol De la noche desnuda de estrellas En silencio si no hubiera voz ¿Qué sería del barco sin pela? ¿Qué sería de mí sin tu amor? No, no, no podría vivir de un instante No podría calmar mi dolor Amar o morir, el amor es el alma de todos Amar o morir, hay de él que en la vida estás solo Sin que nadie percibe con él, amar o morir, no existe ni otro modo Amar o morir, el amor es el alma de todos Amar o morir, hay de él que en la vida estás solo Sin que nadie percibe con él, amar o morir, no existe otro modo Que sería de todas las calles, si no hubiera nadie, besando calor De las aves sin tuviera aire, que sería una flor sin color Que sería dejar de entregarme, que sería de mí sin amor No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor Amar o morir, el amor es el alma de todos Amar o morir, hay de él que en la vida estás solo Sin que nadie percibe con él, amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, el amor es el alma de todos Amar o morir, hay de él que en la vida estás solo Sin que nadie percibe con él, amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, el amor es el alma de todos Amar o morir, hay de él que en la vida estás solo Amar o morir, el amor es el alma de todos Amar o morir, el amor es el alma de todos Ahora te arrastras después de todo lo que me hiciste, de los engaños, el sufrimiento y la traición. Después de irte enardeciendo sin dar respiros a los quejidos inescuchados del corazón. Ahora te arrastras como serpiente sin madriguera que sin veneno no tiene presa para cazar. Ahora ya sabes lo que se siente cuando te aplastan. Ahora conoces lo que nos duele la soledad. Y es que ahora soy yo la que pide las cuentas como reina y señora. La que tiene en un puño el valor de su vida, la razón de su amor. Vienes y animaña a pedirme que vuelva a tu mundo de infamias. Solo lastimadas, solo pena me causas de ver como te arrastras. ¡Gracias! Y es que ahora soy yo la que pide las cuentas como reina y señora. Ahora, la que tiene en un puño el valor de su vida, la razón de su amor. Vienes y animaña a pedirme que vuelva a tu mundo de infamias. Solo lastimadas, solo lastimadas, solo pena me causas de ver como te arrastras. ¡Gracias! 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 He llegado a la triste conclusión Que todo el amor es mentira Todo el amor es igual Todos comienzan y todos terminan Todos llegan a su final Al final, al final, al final Todos llegan a la vida Al final, al final Al final como empieza la luna Que el día comienza en la mañana Cuando el sol nace en el mar La tarde se anuncia con campana Que la noche le trae su final Nace la flor en el rosal Le trae el perfume a la vida Más de pronto le llega el final Porque todo comienza y termina Al final, al final, al final Al final todo llega la vida Al final, al final, al final Al final como empieza la luna El amor nos trae la día La mayor felicidad Cuando estamos enamorados 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 Todo llega el amor es igual Todo llega la luna Todo llega a su final Al final, al final, al final Al final, al final Al final, al final, al final Al final todo lleva en la vida, al final, al final, al final todo lleva en la vida, al final, al final, al final todo lleva en la vida, al final, al final, al final todo lleva en la vida, al final. Gracias. 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 Gracias.